En junio de 2013 se estaría poniendo en funcionamiento el Palacio de Justicia de Cali luego de culminar su reconstrucción, tras el atentado terrorista del 2008. El Consejo Seccional de la Judicatura destinó 18 mil millones de pesos para terminar las obras de la Torre A y desde el 2011 se tenía un presupuesto de 12 mil 700 millones para finalizar la Torre B. Para Clarín Né Ramírez, directora seccional de la Administración Judicial del Valle del Cauca, la edificación cumple con todas las expectativas. Esta es una obra que la verdad la estaba necesitando el edificio y la estaba necesitando la comunidad, la comunidad judicial y nuestros usuarios de la justicia también. Es un edificio que queda completamente modernizado. Y además el edificio, a diferencia del anterior, va a tener un sistema de aire acondicionado en todas sus oficinas y en todos sus rincones. Ahora vamos a tener 145 despachos judiciales. Allí vamos a poder ubicar a todos los despachos de Cali de planta, los que se encuentran en la planta de la rama judicial de Cali. Vamos a tener en la Torre B 45 salas de audiencia. Nuevo, vamos a contar con dos ascensores más adicionales a los que se tenían. Es decir que la Torre B va a tener siete ascensores en funcionamiento. Y vamos, la dirección ejecutiva va a funcionar acá en el piso 17. Vamos a tener dos salones muy buenos de capacitación, en donde a través de la Escuela Judicial Rodrigo Larabonilla se va a poder dar la capacitación a todos los jueces y empleados. De acuerdo con el ingeniero Juan Manuel Gómez, del consorcio Interventoría Cali 2011, el Palacio de Justicia de la Ciudad fue reforzado desde sus cimientos y será un edificio inteligente. Las obras que se han realizado y que se han realizado hasta el momento en el Palacio de Justicia de Cali le da la garantía a la comunidad de que va a tener un edificio completamente nuevo y moderno. Es un edificio que ha sido reforzado completamente desde sus cimientos hasta su último piso. Ha sido remodeladas todas sus redes hidrosanitarias, todo su sistema eléctrico, todo su sistema de ascensores. Van a haber dos ascensores más en la Torre B que le va a garantizar una mejor afluencia al público y a los mismos funcionarios del Consejo. Adicionalmente, el sistema de aire acondicionado es un sistema inteligente, autocontrolado, que se va a poder programar. En caso específico, habrá pisos o funcionarios que en un momento dado salen a las 6 de la tarde, automáticamente se programa el equipo para que se apague a esa hora en los determinados pisos. Habrán otros que saldrán a las 7, a las 8 y el sistema da la posibilidad de poderlo programar de tal manera que se ahorre energía, que se programe y que no se pierda la energía que produce el aire acondicionado y todo lo que esto genera. Entonces, la verdad que para Cali, para la comunidad caleña y del Valle va a ser una ganancia muy importante. Pienso que se ha ganado mucho, pienso que la funcionalidad del sistema judicial va a mejorar muchísimo y eso va a favor de la comunidad caleña. Una de las nuevas obras que tendrá esta edificación tiene que ver con el pasillo de salas. Esto va a permitir que los jueces no tengan contacto con los procesados antes de iniciar las audiencias judiciales. Claro, efectivamente, el juez va a tener un acceso privado en donde va a estar más tranquilo y no va a tener contaminación ni con el público ni con las personas partes del proceso. Además, va a tener la tranquilidad de poder en un momento donde haya un receso en la sala, no tener que desocupar la sala ni hacer que el público se retire para poder tomar alguna decisión, sino que para eso van a tener su sala de decisiones interna y privada para poder tener este momento importante para la decisión del juez. En los próximos días saldrá la licitación para la adecuación inmobiliaria que hace falta desde el piso 10 al 18, lo que dará paso a la atención al público en el Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano.